A veces me pregunto, ¿qué sería de mí? Si Dios no me hubiera salvado y mi vida guiado Has sido tan bueno conmigo el Señor Mi deseo es poder decirte hoy que agradecida estoy yo Él es mi héroe, mi salvador Él es el que me acompaña en noches solas Es mi refugio en medio del dolor Él es porque soy yo ahora lo que soy Hay muchas personas que vagan sin Dios Confiaron en este mundo, pero el mundo les falló Me gustaría decirles sobre mi Señor Él es quien puede ayudarles en medio de su dolor Puede ser tu héroe, tu salvador Él es el que puede acompañarte en noches solas Puede ser refugio en medio del dolor Él es quien puedes cambiar tu vida hoy Te pido que no esperes más tiempo hoy Pídele al Señor hoy tu salvación Vida eterna es un regalo Vida eterna es un regalo Solo tienes que aceptarlo Y así podrás vivir por siempre con el Señor Puede ser tu héroe, tu salvador Él es el que puede acompañarte en noches solas Puede ser refugio en medio del dolor Él es quien puedes cambiar tu vida hoy Él es quien puedes cambiar tu vida hoy Él es mi héroe, mi salvador Él es el que me acompaña en noches solas Él es quien me acompaña en noches solas Es mi refugio en medio del dolor Él es quien soy yo ahora lo que soy Él es quien soy yo ahora lo que soy Él es quien puedes cambiar tu vida hoy Él es quien Crystal